Durante el Congreso Nacional de Magistrados Administrativos de la República Mexicana, que se realiza en la ciudad de Tijuana, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmina Esquivel, hizo un llamado a los asistentes que en los casos que les toque atender, prioricen la implementación de recursos que sean efectivos contra la violación de los derechos humanos. La garantía y la promesa constitucional, promesa de cumplimiento de un derecho, la forma en que este derecho se concreta, y finalmente la obligación de contar con recursos efectivos, que consiste en ofrecer y garantizar un recurso que precisamente sea efectivo contra la violación de los derechos humanos, en torno a los cuales debe creerse siempre la posibilidad de ser reclamados jurisdiccionalmente, su objetivo es la justiciabilidad de los derechos, particularmente los derechos económicos, sociales y culturales. Durante su conferencia magistral, en la que estuvieron presentes un promedio de 100 miembros de la Asociación de Magistrados Administrativos de México, provenientes de diferentes zonas del país, la ministra dejó en claro que debe de ser sancionado todo acto de corrupción, como el soborno, el peculado, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la falta de rendición de cuentas sobre el ejercicio que desempeña cualquier servidor público, ya sea cometidas por conductas por ellos, por particulares o en contubernio, deben ser sancionados. El fenómeno de la corrupción en el servicio público anejo es tan anejo, tan anejo y tan que el reconocimiento que constituye un grave problema y como así tan anejo son también los intentos infructuosos que hemos tenido para solucionarlo. Externo durante su ponencia, realizada en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, que después de la inseguridad y la delincuencia de la corrupción, es uno de los problemas que más aqueja a la sociedad mexicana, por eso invitó a trabajar por terminar con este mal. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Juni Radio Informa.